Bien y bien y bien mis pequeños druos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy voy a jugar un mazo, os vamos a mostrar un mazo que lleváis mucho tiempo pidiéndome y que no habéis llegado a traer al canal, que es la baraja de 5 colores de Nismithet ¿Pero de qué Nismithet? Bueno, de todos los Nismithet, ¿vale? Porque aunque la baraja, la carta estrella de la baraja es el Nismithet Renacido, que podéis ver aquí También llevamos 3 copias del Nismithet Parun, ¿vale? O sea, un montonazo de dragones ¿En qué consiste este mazo? Este mazo consiste en jugar un Nismithet Renacido y robar 10 cartas y ganar con él Porque puedes, de hecho, la baraja lleva cartas de todas las combinaciones posibles de 2 colores Que hay 10 en total, los 10 gremios que existen Y cuando juegas el Nismithet, mejor dicho, cuando entra en juego, miras las 10 cartas del top de tu biblioteca Y puedes poner en tu mano una de cada gremio, digamos, una que tenga esa combinación de colores Entonces, como lleva todas las combinaciones posibles de colores el mazo Vas a poder poner una carta de cada combinación de colores en tu mano Es decir, vas a robarte 10 cartas A lo largo de la verdad, yo lo máximo que llego a robar son 5 Que no está nada mal, ¿eh? Robar 5 cartas no está nada mal Pero normalmente robas 2, 3 o 4 Entre 2 y 4 suele andar la cosa Cuando sale mal 2, cuando sale bien, pues 4 Y normal, la media, pues 3 cartas Vamos a ver cuántas robamos cuando juguemos ahora esto, ¿vale? ¿Qué lleva el mazo? No me hacen un deck de edge en profundidad Porque como podéis ver, lo que lleva el mazo es una copia random Prácticamente una o dos copias random de un montonazo de cartas De colores un poco así Bueno, de todos los colores del mazo Magic, perdón Toda la combinación de dos colores Un minero con recursos simplemente extra por dar Porque pone un tesoro que da mana de cualquier color Es que, claro, el nemicet renacido cuesta un mana de cada color Y a veces es difícil juntarlos, ¿no? Y lo que sí que vamos a destacar O sea, ya digo, todas las primeras Toda la parte de arriba del listado de cartas Que podéis ver ahí arriba Son random, ¿vale? Son una copia o dos de cada cosa y tal Lo único, el descubrimiento o dispersión Que es para poder manipular un poco la biblioteca Que llevas 4 copias Pero todo demás son copias random de cartas Para pillarlas luego con el nemicet cuando lo juegues, ¿no? Y lo que sí que es destacable son las 4 copias de Sharkhand Porque el nemicet es un dragón Entonces con el Sharkhand puedes hacer 3 turno Sharkhand 4 turno nemicet Ya sea el de coste 5 que robas hasta 10 cartas O el otro nemicet, el de coste 6 Puedes jugar los de 4 turno Y eso es muy potente Así que el Sharkhand Esta carta me ha gustado el primer día Por la temática de dragones Y porque parece, bueno, un planeswalker de coste 3 siempre es peligroso, ¿no? Me gusta mucho el Sharkhand Así que me flipa volver a jugarlo en esta baraja Luego 3 Climbing y un Sorcedor Porque tienes que protegerte de las criaturas del rival Contra amados agresivos Y 4 internas cromáticas Voy a comentar en profundidad, sí, las cartas de las cuales ya hemos bastante copias En cualquier caso, os dejo como siempre en la descripción del vídeo Justo debajo el listado completo de la baraja exportada a Magic Arena Como digo, voy a comentar las cartas Core del mazo Las que usa para funcionar Porque todo lo demás es un poco de relleno Son cartas buenas Todas son buenas, no son malas cartas Pero son un poco random Para poder tener esas combinaciones de colores Y aprovecharte del nemicet, ¿no? Como por ejemplo esta también, ¿no? Un Teferi, Héroe de Dominaria Lo mismo es por aprovechar algo, ¿vale? Y luego ya decía, los Seger y Mice 4 de un tipo y 3 del otro Y un porrón de tierras De todos los colores Para poder jugar todas tus cartas en este mazo Que tiene una combinación de colores bastante complicada Bueno, vamos a hacer como hacemos siempre Vamos a echarnos unas partiditas Vamos a hacerlo en casual Que tampoco quiero aquí volverme loquísimo con esto La Five Colors Mice Y vamos a ver qué tal se nos da La he estado probando He jugado un poquito con ella, la verdad Y no me ha parecido especialmente buena Pero, o sea Bonita, divertida, graciosa es Pero no la jugaría en ranked Ni en competitivo Porque no es buena Es para rirte, para pasar el rato Y menos aún Cuando te robas manos de este estilo Esta mano es un Muligan Porque solo tenemos dos tierras No podemos borrar los pensamientos Y a dónde vamos con tres clarines Esta mano está bastante mejor Nos la vamos a quedar Y encima nos permite Hacer Scray Esta carta está bien O sea, es nuestro segundo turno, de hecho De hecho la vamos a dejar arriba Porque hace que nuestro segundo turno tenga sentido Tenemos ya tres colores Ponemos tierra girada Y este descubrimiento Nos va a permitir encontrar Encontrar la tercera tierra Le decía Es que la mano anterior Con tres clarines Si nos toca contra control Como parece que nos está tocando ¿A dónde vas? Pues mira, el Sarkhan se va a ir fuera Porque ya tenemos uno en mano Y esta tierra Nos la vamos a tener que quedar Nos la vamos a tener que quedar Porque no podemos arriesgarnos A no robar tierra Y quedarnos atascados Este mazo necesita las tierras Se necesita mucho Es cierto que ya tenemos Esta combinación de colores Y de hecho ahora vamos con el Sarkhan El rival no sé qué está haciendo Pero solamente ha jugado a pantanos e aislas Lo cual parece significar Que no tiene el mazo completo Vale, vamos a pagar dos vidas Vamos a poner el Sarkhan Y si entra Vale, no entra Iba a decir Si entra me iba a descartar seguramente O la detención Defensor está de aquí Porque no parece que lleve criaturas Parece que lleva removals ¿No? O el marinero con recursos Porque si tenemos el Sarkhan Ya tenemos mana de cualquier color Para jugar los dragones Voy a jugar esto A ver si lo contraré esta Como si no tuviese tierras ¿Vale? Que piensa que nos hemos atascado Y ahora ya juego a tierra Bueno, un tesorito Jugamos tierra Girada Pasamos turno Es un Adimir de control De bajo presupuesto Parece que ya Alguien por cierto en los comentarios De algún vídeo recientemente Me lo ha pedido Ha dicho Oye, trae tú un Adimir De bajo presupuesto Budget Y he dicho yo Pues sí, es buena idea Porque el Adimir de control Budget Es bastante buena O sea, no necesitas meter Mucha pasta Y ahora por ejemplo Tienes también Placeworkers infrecuentes Como Narcet por ejemplo Que van bien en este mazo Así que sí, sí Seguramente las próximas semanas A ver si hago un huequito Esto es un buen robo Va a jugar tierra Vamos a atacar No sé si jugar el defensor Y poner una criatura Como Cebo Pero es que me da Se ha descartado Anticriaturas antes Bueno, la verdad es que tiene Voy a poner criatura A ver si conseguimos Que se gire Antes de Es que Es que fijaos la mano Que tenemos Nos la estamos jugando Todo a que el Teferi entre ¿Veis? Prefiero que me encontrara Este Un 4-4 Que seguro que él tiene Removal para matárnoslo Perfectamente Y además que no es mi objetivo Matar con el 4-4 este Con el ángel de serra Ese que nos pone ese hechizo Entonces prefiero Forzarle el counter El horadar el hechizo Es raro O sea A ver La única razón para jugar Ese horadar el hechizo Es que no tenga Anticriaturas en mano Y ha dicho Uff Si no lo encontraré esto Me pongo en problemas Entonces a lo mejor No tiene anticriaturas Si no tiene anticriaturas O Bueno Ahora toqueamos Algo en lindicería Hasta esto Tranquilos Que nos quedan 19 turnos más Y ganamos con el marinero Con recursos atacando Esta está bien Esta está bien Esta nos gusta Voy a atacar primero A ver si le forzamos Un anticriaturas o algo Y se gira Quiero decir Venga a ver No me encontrarás Este es también Este es arcán Lo bueno de este es arcán Es que ya nos va a permitir Si entra en juego Efectivamente guay Descartarnos las cartas Que no queremos El carín parece Que no es muy bueno Contra él Ya veréis como ahora Nos juega un ladrón de cordura Y me arrepiento Y nos ha dado una tierra 2 y 3 5 Y unos 6 Me la voy a dejar en mano Por si Nos queremos descartar El próximo turno Algo con el sarcan Vale Vale De todas maneras El carín y el olvido Contra nuestro mazo No hace nada Porque todas nuestras criaturas Son legendarias Y el carín y el olvido Destruye criaturas Que no sean legendarias Que en el cementerio Hay alguna criatura Prince Walker Nos va a quitar El sarcan Con este Oh no Nos va a quitar El teferi A largo plazo Lo voy a matar Y lo vamos a Espérate Ha estado Habido el juego Que me ha avisado Ojo Tendrías que sacrificar Tu tesoro Pasamos Lo vemos ahora En nuestro turno De hecho Ve a vaciarme la mano Encima lleva Quita cartas Y cosas Vamos a Vamos a cargarnos El gran anciano nacido Porque si no En el fondo Nos va a descartar Extraer la chispa Y además Así no se recupera Nuestro teferi Con el cual Nos podría ganar Si nos fuese A quitar un sarcan Del cementerio Pues me haría igual Bueno pues aquí Estamos un poco Al top deck Pero nuestros top decks Son muy poderosos Y los suyos Como es una Es una dimir De bajo Pero por supuesto Esta es la primera Rara que juega Creo ¿No? La catacumba inundada Esta está bien ¿Qué tenemos en juego? ¿Tenemos alguna criatura? No A ver Nos la podemos jugar A ver si escutando 3 Encontramos alguna criatura Vamos a jugar Nos la vamos para adelante Porque salga lo que salga Ni mi set de cualquier tipo Va a ser bueno Y si no Pues al menos Hemos tirado 3 cartas Para abajo Que no queremos Ah que mala suerte Que mala suerte La verdad Las 3 para abajo No las queremos Ah bueno Teníamos el marinero No me acordaba de él Algo es algo En busca Estamos ahí Dikin Estamos buscando Nuestros Nuestros dragones Nuestros nimicet Ha sido un poco pobre Ha sido un poco triste Cambiar esto por esto Pero algo es algo Vamos O sea Menos de una piedra Hay que ser positivo Con las cosas Vale Buen borrar los pensamientos A ver si Cuando llega a este punto De la partida El borrar los pensamientos Se tira Y punto Y haces adivinar Haces Perdón Escrutar uno Al menos Y algo sacas Yo imagino Yo imagino que tiene 4 removals En mano Mira Cry of the carnarium Todo tipo de removals De hecho Ya digo Raras Raras Cuantas ha jugado Mira ahí está El nimicet Lo malo de este nimicet Es que lo vamos a jugar Pero a Con mano vacía Y eso significa Que si nos lo matan Nos vamos a sacar casi partido Pero aún así Es que si él juega Algún insta No conjuro Robamos carta igualmente Así que Está bien Está bien jugarlo así Aunque sea a mano vacía Y como nos quedan solamente 38 cartas en el mazo Y aquí quedan ¿Veis eso? Al menos robamos una carta O sea Salimos ganando Madre mía De cierra Pero nos acercamos Al siguiente nimicet Él pierde una carta Y nosotros no nos perdíamos Cambiado una por otra No muy buena Pero ya digo Te ayuda a profundizar en el mazo Y encontrar los siguientes nimicet Madre mía Venga, más tierras Lo que me da un poquito de miedo Son Y es en serio Los Gran ancianos renacidos Los encantamientos estos Que nos hacen sacrificar criaturas No porque me van a sacrificar la criatura A lo exiliante Es el único que ha extraxiliado Sino porque las recupera Luego del cementerio Y puedo recuperar mis nimicet Eso me da miedo Mira otro nimicet Vamos a atacar primero A ver si nos mata otra vez el marino Como hizo hace un rato Porque le sobran los removal Vale, ¿no? Pues vamos nimicet Bien Voy a dejarme la carta Que piense que es algo Un counter o un algo Por cierto, el nimicet es incontraestable Ojo, si lo estáis pensando Oh, a ver si va a tener counter No hay counter que valga contra el nimicet Pero es otra carta que robamos Si nos lo mata ahora Con instantáneo Con juro O lo que sea Efectivamente Pero tiene que gastar dos cartas Tiene que gastar esto Lo cual nos deja robar una Le hacemos un daño Bueno, unos tragos de andraz Algo es algo Y ahora tiene que jugar algún removal Desde el cementerio Un asesinato Ojo, estamos jugando Encontro a un jugador Con un mazo muy flojete Lo que pasa es que no me importa Porque opino Que este mazo también es flojete Esto es un tier 3 Y eso de ahí Pues peor Es un tier 3 Pero es una timbre de control También de control Ya la pondría timbre de tier 2 O sea, aunque no se juegue Me parece que es muy buena Aquí ha tenido que gastar Tres cartas Bueno, mejor dicho Ha tenido que gastar dos cartas Pero nosotros hemos ganado Cartas por el proceso Vamos a resolver una A ver si Bueno, y de esa manera Nos quedan doce ataques Con el marinero Para ganar la partida Pero nosotros hemos robado Cartas por el camino Es lo que quiero decir Por cierto ¿Qué ha escrutado antes? Tierras Ahí está Este es el problema Es lo que decía Los gran ancianos han nacido Afortunadamente tenemos Un estrago de Anderath Venga, a ver si pescamos Algo bueno ahora Ya algo tenemos que encontrar Jue, ¿dónde están los nimicet? No me lo puedo creer Cuatro y dos seis Y dos ocho Y uno nueve Tenemos nueve de maná Con este diez Es que me gustaría Me gustaría jugarlo Un turno en el cual Le saque partido Jugando más hechizos Pero venga, vamos Palante O sea, podría jugar El clarín exorcedor ahora Robar carta Y ciclar el clarín Pero me voy a esperar Un turno Porque nos obligaría A sacrificar los dos tesoros De hecho vamos a descartar El clarín Que no hace prácticamente Nada en esta situación Y ahora lo malo Es que va a recuperar Nuestro teferi Seguramente nuestro teferi O un nimicet Pero podemos matarlo Lo que recupera Lo podemos matar Con los estragos de Anderath Vale Si enderezas Con un nimicet vivo Has ganado la partida Prácticamente ¿No? Vale Voy a jugar esto ya Vamos a jugar Obviamente la parte de descubrimiento A ver si vamos a algún otro hechizo Pero es posible Que la partida se acabe En este turno Porque vamos a robar Varias cartas Y vamos a hacer Bastante daño Al oponente Y es posible que ganemos Y no hemos jugado Ni un solo nimicet Nos lleva criaturas Hombre Nos podemos volver El nimicet O sea Nuestro propio Este a la mano Y volver a jugarlo Realmente No sé si quedarme esto O arriesgarme a ver la siguiente No Vamos a ver la siguiente ¿Sabes por qué? Porque quiero jugar El nimicet De robar 10 Por cierto Cada vez que robas carta Haces un daño Así que vamos a descartarnos Esta tierra con el sarcan A ver que pescamos El nimicet dispara su habilidad Oh Un negar Sí Gracias Más tierras Se resuelve ¿Qué vamos a hacer? Voy a jugar Tierra girada Podemos jugar Estragos de Andraz A ver si pescamos algo más A lo tonto No, pero yo creo Que no me voy a arriesgar Que recupere Lo que quiera Del cementerio Le dejamos a 3 Si jugamos esto Dejaríamos a 2 Pero si robamos Un instano conjuro Podríamos matarle Ya a este turno Complicada decisión ¿Me la juego o no me la juego? Venga, no me la voy a jugar Que recupere lo que quiera Con el gran anciano renacido Yo creo que va a recuperar El teferi U otro nimicet Supongo que otro nimicet Es más inteligente Sí, otro nimicet Es más inteligente Pero mientras mi nimicet Este en juego Él está Muerto prácticamente Porque cada vez que juegue Un instantáneo conjuro Bueno, si juego Otro gran anciano renacido Cuidado Ojo Nos quedan 23 cartas del mazo Y aquí están Efectivamente Coge todo el nimicet Aquí en estas 23 cartas Están los 4 nimicet Renacidos ¿Por qué tengo esta suerte? Esta es la peor carta Con nimicet Contra nimicet Está bien, ¿vale? Bueno, roba carta Es cierto, roba una carta Hace un daño Pero Esta carta es muy buena Lo que se ha jugado esta carta En las barajas de Ymir De control Y lo mala que parecía Al principio La gente diciendo Ah, esta carta no es buena Y tal Pero sí que Pero No es que sea buenísima Pero es buena Y mola mucho Sobre todo mola mucho ¿Me va a intentar matar El nimicet este turno? ¿A daños? Sí, pero que te matas Muchacho Que yo también robo cartas Y te matas con los daños Que te voy a hacer Como robo un instant Si robo un instant Le matamos Vale Se queda en uno De vida ¿Por qué ha hecho eso? Yo creo que ha pensado Que esto destruye El retorno de loguín Destruye las criaturas De fuerza O de resistencia Tres o menos Y no, no Es de coste Tres o menos No hace nada Ese retorno de loguín Lo que ha hecho es darme la partida Ah, el daño extra Del nimicet Cierto, cierto Claro, no había caído En ese detalle Claro, claro Que hace un daño extra Con eso Cierto, cierto, cierto Bueno, venga Sacrifica mi nimicet Que es mío El jugador objetivo Sacrifica una criatura Sacrifica mi nimicet Roba otra cartita Pero estás en uno Y ya casi robe yo Lo que robe Lo tenemos No llevamos nada De daño directo, eh Que si Lo malo es que Él ha robado un montón De cartas Y aquí ha obtenido Bastante ventaja Y en estas 20 cartas Que nos quedan Están los 4 nimicet Renacidos Se nos han ido Los 3 nimicet Gordos, creo, ¿no? El de coste 6 Aquí hay uno Aquí hay dos Y el tercero exiliado Sí Hemos perdido Los 3 nimicet Tenemos alguna cosa Para poder recuperarlo Pero no mucho Como tenga algún counter Dios, qué partida La partida más rara De la historia Venga, hombre No me lo puedo creer Nos quedan 19 cartas En estas 19 cartas Están los 4 nimicet Digo, chicos Hoy tenemos un gran mazo El mazo de nimicet Renacido Los he quitado del mazo Y no me he dado cuenta Aquí morimos por mazo, eh Ahí le quedan 24 cartas En el mazo Qué buen condition tendrá No juego ni una criatura Ni un plinswalker Con el que ganar Ni nada Vale, vale Pues antes sí lo hizo bien, eh Sí sabía lo que estaba haciendo Cuando jugó el reto del ojín Yo digo Uy, este se está equivocando No, pero claro Con el daño Que hace su nimicet Tira otra búsqueda Azcanta para abajo Esta partida puede acabar Por dequeo, eh Nosotros nos podemos Autodequear fácilmente Nosotros nos podemos Dequear fácilmente Cuando jugamos el nimicet Renacido De hecho, cuando lo juguemos Como no quedan cartas En la biblioteca No vamos a poder robar Casi Qué pena que no llevemos Nada de daño directo Ah, sí Llevamos un hechizo De daño directo Pero sí creo que ha sido Al cementerio Este A ver si lo encuentro Este de aquí Destruye una tierra Y hace dos daños Ah, vale Pues ya está Con Kefnet No puede morir por mazo Bueno No puede morir por mazo Mientras muera el Kefnet Claro, quiero decir Pero se lo puede matar A sí mismo Pero al final Acaba moriendo por mazo Venga, ya No me lo puedo creer Es que Pongo un circo Y me crecen los enanos Como al final Perdamos esta partida Tiene un counter Es que no podemos ganar al final Madre mía Es surrealista Hemos perdido la partida Va a robar dos cartas extra Con la brisa de los ojos Pero le quedan suficientes cartas Para matarnos atacando Y tiene counter Tiene counter en mano O sea que aunque robásemos El nimicet Renacido A buenas horas Para robar el nimicet renacido Es para no robar el mazo entero Aquí están los cuatro Los cuatro nimicet renacidos Están hasta las 18 cartas Ay, Dios mío Bueno, necesitamos top de crear Seguido Varios nimicet O varios anticriaturas Y entonces, bueno Tendrá que gastar sus counters Gastaremos los counters A lo mejor solamente lleva Sabotaje siniestro Y tiene uno o dos en mano Nada más Vale Voy a jugar a linterna cromática A ver si la quiere contrarrestar Lo dudo, ¿no? Ay, me gustaría jugar el nimicet Pero es que no se lo va a contrarrestar Así que Voy a esperar un turno más A ver si no juega otro Borra los pensamientos O a ver si se gira o algo Siguiente turno ya sí Tenemos que jugar el nimicet Pero quiero robarme Algo Que sirva de cebo Para que gaste el counter Y entonces luego jugar el nimicet Que además nos podría haber subido la mano fácilmente Con el abrir los ojos que tenía en la mano Nos quita un tesoro Bueno, no es mucho problema Antes no se dio cuenta De que nos podría haber quitado un tesoro La pena que no podamos jugar el nimicet A velocidad instantánea ahora, ¿no? Que se ha girado Ahora sería el momento Ahora desprecio de Brasca también Tiene remover para el nimicet Bueno, pero ya digo Ahora si robamos, por ejemplo, un segundo nimicet Y jugamos los dos en un mismo turno Y tiene solo un counter Bueno, vamos a pensar en positivo No está perdido 100%, ¿eh? Esta partida se puede ganar todavía ¿Veis lo que decía? Si es que están los cuatro juntos al final del todo Venga, contrarás también este Y no tengas un segundo counter, por favor Ahí está, saltaje siniestro Es que este nimicet debería ser un contrarestable Igual que el otro nimicet Ah, con el segundo Si lo contrario está concedemos ya ahí fuera Porque estaría perdido Nos quedan nueve vidas Y es que no tenemos más hechizos de daño directo Salvo el que os he comentado antes Que es destruir una tierra no básica Y hace dos años a jugador o Prince Walker Creo que es el único hechizo de daño directo O sea, no creo que tengamos ninguno más Ahora mismo no lo recuerdo Porque, claro, este listado de barajas Lleva tantas cartas Y muchas vidas son split cards Que hacen dos cosas distintas Bueno, yo qué sé Si nos robamos los dos siguientes nimicet Los dos siguientes turnos Los otros dos nimicet Todavía podríamos hacer algo Así que bueno, vamos a esperar un turno más o dos También nos quedan cinco vidas Ahí le quedan once cartas en la biblioteca Tiene siete u ocho cartas en mano Tiene seis ahora La linterna no es suficiente Madre mía, veinte minutos de partida ¡Paná! ¡Qué mala suerte! Esto si lo hubiésemos jugado hace diez turnos O quince turnos Habríamos ganar la partida Ahora nos ataca con las dos y nos gana Increíble Me he robado el mazo entero Y no consigo jugar ni un solo nimicet ¡Qué pena de vídeo! ¡Qué pena de vídeo! ¡Ay, Dios mío! Menos mal que tengo el consuelo de las drogas Si no, esto no tendría sentido Bueno, jugamos contra Tulsa Doom Tenemos una mano muy maja Sale nuestro oponente Esa es la pega Lógicamente no podemos tenerlo todo Él fue ya no jugar Pues una pena No podemos hacer nada contra eso Se va a acelerar Se va a acelerar Se ha acelerado, de hecho Ya empezamos mal, ¿eh? A ver Joder, si es que soy más topa Pues... Vamos en busca de algún remogal Contra esto Que nos mata en cuatro golpes Mira, Sarkand No tenemos malarrojo Teferi Cuesta cinco No es lo que buscamos ahora mismo Y el único remogal que tenemos Es para criaturas pequeñas Esto es uno de los problemas de este mazo, ¿eh? Esto es una cosa que os quería comentar Que este mazo Uno de los problemas que tiene Es que tiene salidas muy lentas Ya hemos perdido Es que pega Es que ya hemos perdido Nos puede destruir Nos destruye la lintera aromática Pega diez Nos deja cinco El siguiente turno No tenemos nada para matar a esto Nada Nos llevamos un ritual de lojín Por ejemplo, un ritual de lojín Digo, bueno, a lo mejor nos traeríamos un ritual de lojín Y esto es lo que Esta es Esto es lo que está pasando Con el mazo de Nimbice De cinco colores He jugado varias partidas Juego unas cuantas Ahora he jugado diez o doce partidas Con este mazo Y he ganado Dos o tres contra mazos random Porque la idea es muy buena Muy bonito Lo de robarte Pero por lo menos Por favor, déjame Voy a jugar el mazo O sea El vídeo va a ser tan largo Como sea necesario Como para llegar a jugar Al menos jugar un Nimbice Que en la primera partida Nos hemos robado Cuarenta cartas del mazo Y no ha salido Tendría que haber jugado Esta girada O no Daba igual La combinación de colores que tenemos No nos permite tener nunca Segundo maná En el segundo turno enderezado Para esto En todo caso Tendría que haber jugado Esta girada Por si robábamos algo Que nos ayudaba a jugar Luego el borrar los pensamientos A ver Es otra Dimir Otra Dimir de control Guarra como la de antes ¿Esto qué es? Qué raro, ¿no? Es por esta tierra girada Así ya el siguiente turno Tenemos maná azul Y maná negro Y tenemos cuatro De los cinco colores Que necesitamos El presagio de Nicol Boras Qué raro Es una Dimir rara esto, ¿eh? Por cierto Ha tirado algo al cementerio Una isla, vale, sí Vale, y se pilla Un desprecio de Brasca Con el presagio de Nicol Boras O sea que ya le ha sacado partido Vamos a jugar esto En busca de nuestros Nim y Zed Que son muy tímidos Ya lo sabéis Bueno, primer Nim y Zed Nos falta el maná verde Pero tenemos los otros cuatro colores Así que es un buen comienzo Que nos lo mata No importa Porque vas a robar Dos, tres, cuatro cartas Así que el desprecio de Brasca Queda anulado A ver, él sabe nuestra mano Sabe prácticamente A ver Nos ha ganado antes Una Dimir Badjet Oh Nos lo va a quitar el Nim y Zed Dios, qué rabia El maná que necesitábamos El maná verde Qué injusta es la vida ¿Verdad? Va a pasar el turno Nos va a quitar el Nim y Zed De verdad No voy a poder Borro el vídeo O sea, me da igual Madre mía Qué mala suerte De verdad Jugábamos de quinto turno El Nim y Zed Teníamos justo el maná De verdad De verdad que veis estos vídeos Para hacerme sufrir Oh, justo No he querido tirar El clanín en Solceor Digo, bueno He jugado otra criatura O me puedo esperar un poco Para jugarlo Así que bueno, mira Al menos Y ha fallado además El presagio No he encontrado nada De hecho El primero y el segundo Sí que han encontrado cosas Vale, buen robo No está mal Ya estoy más tranquilo Vamos a tirar ya esto ¿Vale? 3 por 1 Es suficiente No creo que juegue Más criaturas pequeñas Y aunque las jugué Tenemos removal para ellas Ojo que es Que es que es Es que la vida Es así de dura Lo voy a matar Con No, es que no tiene tierras No, básicas Es que es otra Es otra Dimir Badget Que te digo Lo voy a traer próximamente La Dimir Badget Y si Llegamos a robar La sexta tierra ahora Nimicet Y entonces Él robaría la quinta Y la gran cierra Nacido No va a traer el Nimicet Como si nada Dame la tierra al menos Vale, gracias Todas las tierras del mazo Son u azules O rojas Para poder jugar Nimicet Por favor No nos juegues El gran cierra No nacido ahora A ver Su Dimir es Badget Pero es cierto Que tiene algunas raras Y algunas míticas Lo que le faltan Son las tierras Parece Venga, hombre La antítesis Del Nimicet Bueno, la némesis Mejor dicho La némesis Del Nimicet Nos impide robar Más de una carta Por turno Descende el tirano Nos sube el Nimicet A la mano Uy, encima rima Pero Voy a hacer el daño A Narset Y vamos a atacar A Narset Yo creo antes de nada Vale, podemos subir A la mano el bicho Y matar a Narset Atacando Nos va a subir Nuestro Nimicet A la mano también Vamos a atacar Que bloquee Si quiere con su Kefnet Si quiere bloquear Que bloquee No bloquea Vale, pierde la narset Perfecto Entonces a partir de aquí Los hechizos que juguemos Ya nos permiten robar cartas Voy a jugar el Sharkan Y vamos a descartarnos Un Clarín en Sorcero Que no necesitamos En cambio Las otras dos cartas Si que son buenas Ya robamos una carta Ya ciclamos Perfecto Esto está bien Esto está bien Y esta tierra Como nos sobra Me la voy a dejar en la mano Para descartar Una con el Sharkan En el siguiente turno Si tenemos la suerte Vamos a ver que hace Yo tiene segundo mana negro Por cierto Y nos intenta matar Narset Tenemos dos opciones Que es salvar Narset Con el Desdén del tirano O subirle su Kefnet A la mano Yo creo que le voy a subir Voy a dejar que nos mate El Nimitzet Porque vamos a robar Muchas cartas De aquí en adelante Ya No voy a salvar El Nimitzet Como digo Prefiero robar cartas Con el Nimitzet Que ya tenemos Y jugar el siguiente Nimitzet Te digo A partir de que entramos Ya aquí en un círculo vicioso En el cual robamos 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 Vale Estamos en nuestro turno Y lo que no sé Si dar mana Para el Nimitzet O descartar carta Vamos a dar mana Para el Nimitzet Verde y blanco Que son los colores Más raros del mazo Voy a jugar A linterna cromática También ¿Por qué no? Wow Vamos a cogernos esto O el borra los pensamientos Borra los pensamientos Y va a coger Borra los pensamientos Para mirar su mano Y quitarle el Kefnet Por ejemplo Bueno lo que tuviese Más amenazante Pero robamos No me ha dado tiempo A ver cuántas robábamos Vale Por fin Al menos una Al menos la última partida Habíamos conseguido jugar El Nimitzet renacido Que era la idea del vídeo Joder Qué rabia Qué rabia Bueno hemos sufrido de lo lindo Pero al final habéis visto No me ha dado tiempo A ver cuántas cartas robábamos Pero por lo menos había No me ha dado tiempo A seleccionarlas Pero había cinco Por lo menos había cinco cartas ¿No? Multicolores Que podíamos agraujer Vosotros podéis darle para atrás Al vídeo Y pausarlo Y verlo Yo lo voy a ver ahora Cuando paré la grabación Bueno Al final algo es algo Bueno Espero que os haya gustado Próximamente De hecho el siguiente vídeo Va a ser una Nimitzet de cinco colores De un suscriptor Que me ha flipado Lo chula que es La baraja que nos ha enviado Es buenísima No os la perdáis Porque va a ser el vídeo de mañana Es una baraja genial Nimitzet de cinco colores Pero totalmente distinta A esta que acabamos de ver Inventada por un suscriptor Y que me ha encantado Así que bueno Estad atentos mañana Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Hasta luego